Como ustedes son testigos de este acto de inmenso amor de nuestro amigo, querido, este amigo Rocky Hurtado y quien te habla, unimos las fuerzas, unimos la capacidad de gestión para organizar estos detalles y entonces estos homenajes a las madres, como ustedes saben también homenajeamos a los niños por las maldades y en conclusión tenemos años haciendo esta clase de actividades y nuestro pueblo reconoce ¿Cuántas canastas han sido distribuidas en esta colonia? Bueno, acá hoy día hemos distribuido 300 canastas para el centro de Santiago ayer estuvimos en la loza de Mariali con 200 canastas y también estuvimos a la vez a las 7 de la noche en la zona este O sea, un trabajo de forma descentralizada Sí, se ha hecho en tres lugares, por eso te digo, a base de mucha gestión, gracias a nuestro amigo Rocky que nos ha apoyado muchísimo, hemos podido llegar a tres zonas muy importantes La gente ya reconoce que hay estos actos porque ya lo hacemos hace 20 años Entonces para nosotros no es novedad estos casos No es porque tengamos un proyecto político O sea, no es por parte de la campaña electoral, sino por el trabajo social Yo pienso, Mariluz, Puma, que todos queden testigos de que años hacemos estos eventos Y nuestro pueblo sabe que nosotros hacemos estos eventos Entonces, los políticos ahorita en este momento quedan en segundo plano Hablamos momentos para explicar muchos proyectos Muchas cositas que hay que ver, ¿no? políticamente Y yo pienso que hoy día nos hemos abocado aquí a la madre Por eso que estamos acá ¿De todos los caseríos han venido hoy día acá al estadio? ¿De todos los caseríos? No, como te dije, ayer hemos hecho un evento en la venta Hoy día nos había tocado la zona centro de Santiago Que es Casablanca, Sebastián Barranco La de San Sebastián Barranca, Cantoral, Mayurice Zona centro de Santiago Ayer lo hicimos para la zona de la venta Que fueron ahí La Joya, Los Flores, San Antonio Y también a la vez hicimos en la noche en Santa Vicenta Donde bajaron casi la mayoría de los centros poblados En todo caso, un saludo, señor, a la población, a las madres de acá de Santiago Bueno, a ellas, a todas las madres Ya que yo no tengo mi madre, ¿no? Pero igual, ella fue la que estuvo haciendo estos eventos Ojalá que en todos los hogares perdure la tranquilidad, la armonía de toda la familia Para que nuestro pueblo de alguna manera desarrolle, ¿no? Lo importante es que es la familia que por ahí se empieza Para desarrollar todo nuestro distrito o toda nuestra región Muchas gracias Muchas gracias